...presencia en el día de hoy aquí, y para informarte también que ya nosotros hicimos lo que es la memoria anual, o sea, de nuestra gestión en nuestro primer año. Hemos tenido grandes logros sustanciales, tales como que hemos hecho más de 10, más de 15 jornadas de reforestación con diferentes instituciones, Coramoca, Cruz Rotará, el CCR de la Isleta, la oficina del senador, con la oficina de los diputados, hemos hecho jornadas de reforestación. También en nuestro primer año nosotros hemos bajado en más de un 80% la depredación de tumbas de árboles indiscriminadas aquí. También hemos actuado en cuanto a los depredadores de las cuencas acuíferas, tanto de Lamao como de La Isleta, que son las zonas más vulnerables en lo que tiene que ver la depredación de los ríos. Nosotros hemos hecho más de 50 jornadas de vigilancia en el año que discurre, para capturar, para tratar de que las cuencas acuíferas sean cuidadas. Nosotros también hemos, el gran logro de esta oficina, y es paradójicamente, es las recaudaciones que tenemos. En los 10 meses que nosotros tenemos, porque nosotros nos nombraron el día 6 de octubre, fue la primera vez que nosotros tomamos posesión aquí, hemos recaudado 11 millones de pesos. Aquí se recauda por violación, por multa y por impuesto a la construcción, a las construcciones que hacen tanto los ingenieros como los maestros constructores, que es la mayor recaudación que tenemos aquí. Y alguien me preguntaba a mí que cuánto se enviaba a la capital en los años anteriores, y la mayor recaudación que hicieron fue la que hizo la licenciada Marlene Fernández, que recaudó 4.8 millones de pesos en un año. Sin embargo, ya nosotros llevamos en 10 meses 11 millones de pesos. Eso indica que se está aquí trabajando con pulcritud, con honestidad, con seriedad, y que nosotros...